¿Y Alessandro? Está esperando a que su mamá termine de arreglarse. ¿Sabes si llegó el papá de Alessandro? No, no ha llegado. No te preocupes, mija. Ya no importa. ¿Para qué queremos a alguien así en tu boda? Pues sí. Voy allá afuera y voy a ver si Alessandro ya está listo para salir para que salgamos nosotros. Sí. Gracias, Mateo. A ver. ¿Se puede? Sí, claro. ¿Qué te pasa? No, nada. Llegó Cristian y vino con su esposa. No, no es que... Es que... Eso no puede ser, mamá. Esto no puede ser posible. Yo tampoco lo podía. Es que no es... Esto... Ustedes cumplieron esta prueba por orden de mi papá, ¿verdad? Te juro que a mí también me sorprendió. Te juro que me hubiera gustado que nada de esto fuera verdad. Pero no es así, hijo. A mí me duele tanto como a ti haber descubierto la verdad, hijo. Marcela nos engañó a todos. No, 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 no. No, eso no es cierto, mamá. Eso no es cierto. No puede ser cierto, no. Lo es. Ella siempre tuvo el collar en sus manos. Es una ladrona. Una ladrona que solo te ha utilizado. Tú me lo haces, mamá. No digas eso. Por Dios, Alessandro. Yo sé que te duele, pero es la verdad. Marcela nunca te ha querido. Marcela solo te usó. Hijo, sé lo que estás sintiendo. Sé la desilusión, el dolor, los sentimientos que te aquejan en este momento. Eso no, mamá. Esto no puede ser cierto. No, no. Es que no puede ser. No, no. Esas palabras, esos ojos transparentes llenos de verdad. Es que no puede ser que me haya metido de esta manera, mamá. No puede ser. No puede ser. Desgraciada me sucede. No, no, no. No es la verdad. Esa no es la verdad. Esa no. Hazla de mi tierra, por más dolorosa que sea. No. Alba, a ver, Cristian tenía que venir. Es el mejor amigo de Alessandro. Y si venía a la boda, pues, ¿con quién tenía que llegar? Pues, con su esposa, con la mujer que él eligió estar. Sí, 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 ya sé. Bueno, entonces, por más que te duela, es mejor que lo veas así. Que dejes de soñar. Porque Cristian no la va a dejar. Y tampoco quieres que la dejen. No, no, no. No, yo sé, yo sé. Pero es que verlo así tan cerca me despierta. Todos esos sueños. Todas estas fantasías. Mira, yo sé que es muy triste para ti la realidad, Alba. Así como también es una realidad que Amadeo está cerca de ti y te ama tonto, tonto. ¿Eh? Marcela. No sabes lo que daría porque nada de esto fuera verdad. Pero ahí están las pruebas. La ladrona es Marcela. Y hay que actuar en consecuencia, hijo. ¿Qué quieres decir? Lo primero es llamar a la policía. No, no, no. No, no, no. No, la policía no. La policía no. No, 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 no. Esa mujer cometió un delito. Mamá. Se cañó todo el tiempo. Mamá. La policía no, no, no. No hagas eso. No, no, eso no. Eso no lo quiero hacer. No, 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 no. Déjame solo, por favor. Mamá, déjame solo, por favor. Está bien, hijo. Pero necesito una respuesta. ¿Qué hago? No lo sé. No sé, no sé, no sé, no sé qué hacer. No sé qué decirte en este momento. No sé. Lo único que quiero pedirte es que no llames a la policía, ¿sí? Yo quiero pensar, quiero poner en orden todo esto que está pasando. Está bien, hijo, está bien. Vete a la capilla. ¿Cómo? Vete a la capilla. Actúa como si nada. ¿Qué piensas así? No lo sé, mamá, por favor. Déjame solo. Ve a la capilla. Vete a la capilla. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Qué dijo Alessandro, señora? ¿Llamamos a la policía? No ¿Cómo? Me pidió que nos fuéramos a la capilla Y eso es lo que haremos Como usted diga Ahora Todo está en manos de mi hijo Tienes que hacer todo como si nada Como si Cristian estuviera aquí Como si fuera tan fácil Yo sé que no Pero te vamos a ayudar entre todos Pues ya, ¿qué? ¿Qué me queda? Pero no lo digas así, anímate ¿Solo porque es tu boda? Está bien Así me gusta ¿Sí? ¿Alessandro ya salió? Ay, mi sitio Ay, ya, 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 ya es hora Ya es hora Quiero, mi amor Quiero ¿Por qué, por qué, Marcela? ¿Por qué me hiciste esto? Si te amaba tanto, Marcela ¿Por qué? ¿Por qué, Marcela? ¿Por qué, Marcela? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces esto? Hola, Nuria Hola, Octavio, ¿cómo estás? Qué guapa Hola, Cristiano Igualmente Hola, hola Bien, bien Ahorita nos vemos Pase Hola, buenas tardes Silvana Ay, Manuel, ¿cómo estás? Bien Tú tan bella como siempre Gracias No va a poder venir, tuvo que salir de viaje Qué lástima Qué bueno que nos acompaña Pásenos, vemos más tarde Claro que sí, gracias ¿Qué pasó? No debería de venir mi mamá rodeada de puro policía ¿Aseguran cuando llegue a la ladrona, niñete, tranquila? ¡Ay! Se me hace raro que no haya llegado Alessandro Sí, ¿verdad? Camilo, ya va a empezar la misa y los novios ni sus luces Ay, seguro Alessandro ya está adentro Es el primero del cuartito de atrás Con la presa que tiene para matemonarse con mi ex Qué mal comentario, ¿eh? Mejor voy a buscarlos ¿Por qué no entras, Octavia? Quiero ver llegar a la novia Ah, por cierto Ya está aquí ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. Marcela, Marcela. ¿Qué pasa? Espera. Alessandro no está en la capilla. ¿Cómo que no está? Marcela, Camilo no está en su cuarto. ¿No vieron en el pueblo con la mujer que tuvimos aquí hospedada? Camilo se fue con ella, Marcela. Me voy, hija. Si me necesitas, sabes dónde encontrarme. Con permiso. Señores, aquí ya no hay boda. Mi novio no va a venir, así que... Gracias. Gracias. Ahora sí, que comience el show. ¿Qué pasó? Tranquila, tranquila. Solamente sufriste en un desmayo, ¿pero cómo te sientes? Mareada, mareada, pero ya va pasando. Perdón, es que fue mi culpa. Seguro viene retrasado. Es que ya debería de estar aquí. Tú tranquilízate, que no debe tardar. Son los negros de la boda. Y lo mejor sube tu primera lataleza mientras él llega. No, no, no. ¿Viste esa amigui? Azotó la res Está nerviosísima la Marce ¿Y eso? Que todavía no sabe lo que le espera ¿Crees que ya le hayan dicho a mi hermano de un collar? Ay, seguro Es lo primero que hizo tu mamá Cuando la tal Sacha le fue con la noticia Se arrepintió y decidió dejarla plantada Con esta, cero, iban dos plantones Así para que ya se eduque mi primita ¿Será que mi hermano fue por la policía? Ojalá, Nicita, ojalá Así no solo va a recibir el golpe del plantón Sino la vergüenza de que se la lleven presa Ay, como no me traje mi cámara Qué bruta soy Aquí viene todo y ya Qué raro que Alessandro Pero si no tan puntual llegue tarde el día de su hora No entiendo cómo un novio tan enamorado Puede hacer esperar así a la novia Ya llegó por quien llorabas Me temo que viene para acá ¿Qué hace el lencho aquí? Salvó la campana Aquí, aquí Pero cómo osas detenerme ¿No ves que tengo que aclarar un asunto debido a muerte con la licenciadeza? Disculpa usted, señor presidente, pero le salvé de un escándalo mayúsculo Yulia está aquí Juli Ójole, Julito, no me digas eso Pero pues ella no debería de haber venido O si yo no pasé por ella, hombre Y yo le dije que me esperara ahí en su casa, hombre ¿Cómo es que? Bueno, pues es que yo, yo, yo Me ofrecí a acompañarla a la boda Bueno, fue un simple gesto de cortesía, señora Un gesto de cortesía Papi, por ti, qué grande Ay, mi reina de chocolate Mi reina de carnaval ¿Qué? ¿A poco creíste que te iba a dejar ahí sola como dedo, no? Hombre Le dije a Eulogio que yo llegaba porque llegaba Ah, pues si para acompañarte así fuera lo último que hiciera ¿Verdad, Eulogio? Sí, sí, sí ¿Nunca no habías hablado con él, Eulogio? Bueno, lo que pasa es que... Que yo, 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 mi hija, entiéndeme Yo le hablé después y le dije que si yo no llegaba a tu casa Pues se adelantara contigo y aquí los veía yo No, pues qué, ¿eh? Oh, no, Eulogio Ah, sí, sí, sí ¿Pues qué no le pasaste mi recado? Ay, Eulogio, un día de estos te voy a dar de baja ¡Ay, Eulogio! Ay, papi, pero ya no importa Lo importante es que estás aquí Que hiciste milagros para acompañarme ¡Ay, eres un sol! Ay, papi Oye, Madeo ¿Pues qué nadie le advirtió a un novio cómo le fue a Marcelita la vez pasada Cuando el tonto de Camilo dejó plantada en el altar? No, 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 no Con esos inteligentes, pues no se puede dejar la novia esperando Imagínate Nomás falta que me la hayan plantado otra vez ¡Cállate en la boca, Lencho! No me digas de un broma, ¿eh? Marcela se muere Bueno, pues, vamos con el día, ¿verdad? Quita, quita ¿Y tú? ¿Qué te hiciste, Lenchito? A ver, déjame verte Una vueltecita, a ver ¡Ay, por ese muñequito de pastel! No, pues muchas gracias Yo no sé qué te están haciendo allá en Huatulco Pero, pues, te está funcionando, ¿no? Oye ¿Qué plan lo de tu papá? Ah, él se lo buscó Pero mírate tú, Lenchito Es que no salgó de mi asombro, oye Parece que tú te vas a casar ¡Qué bárbaro! La doñita esta le está invirtiendo el juguetito nuevo, ¿no? ¡Cállate, pues! Me parece el único que sabe que, pues, la señora Octavia Me está ayudando en mi carrera de cantante ¡Ah, de cantante! ¿Eh? Y le hace cantar mucho al oído, ¿o qué? ¡Ah, no me estoy vaciando con eso! Porque si mi papá llega a escuchar algo, pues... ¡Qué, qué, qué! Yo no estoy diciendo nada malo Solo que la doñita esta está apoyando el talento juvenil Y ya... ¡Ah, pues! Ya no seas Malora Ah, Malora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No puedo sentir un poquitito de celos por ti, o qué? Pues es que nomás quieres picarme Te gusta hacerme sufrir Ah, o sea que todavía te gusto ¿Te gusto yo a ti? Pues, con este cambio de look Como que empecé a sentir cosquillas en las pupilitas ¡Lencho, querido! Acompáñame ¡Qué chistoso que ahora esté aquí disque de amiga de la pareja de muy piquete y ombligo, ¿no? A ver, ¿cuándo nos tomamos unos cafés, doñita, y platicamos con más calma, no? ¿Qué derecho te atreves a hablar de así? Tranquila, doña, no se me enoje Esto es una boda Todos tenemos nuestras razones para estar contentos, ¿no? Mejor a disfrutar del espectáculo que se va a poner muy bueno Permisito, doña ¿Qué le pasa a este estúpido? ¿Está loca o qué? No, hombre, a tal ¿Por qué no le hagas caso? Y ella solo se entiende Él salió de la casa antes que yo Mateo, por favor, ven a buscarlo en la casa Sí, mujer, no tardo Tú tranquila, mi hija ¿Sabes qué? Marcela, le voy a volver a llamar Sí, se está volviendo un poco incómodo, ¿no? Resulta increíble que Alessandra no haya llegado aún ¿Ya le llamaste? Estoy en eso, pero insisto, insisto y nada No va a venir Esa es la respuesta a su decepción Va a dejar plantada a esta mujer Después de lo que hizo, creo que es lo mínimo que se merece Si me lo permite, señora Creo que usted hizo lo correcto Lo sé Esta boda nunca tuvo razón de ser Pero el dolor que está sintiendo mi hijo Ese no lo puedo soportar Un día se lo va a agradecer Lo está salvando de casarse con una mujer Que solo lo quería por su dinero De hecho, a mí me parece que nos estamos quedando cortos, señora Tenemos que denunciar el robo Y avisar a la policía Además, cuando Marcela vuelva a buscar el collar Sabrá que fue descubierta y va a huir Néstor, por favor En este momento yo no tengo cabeza para poner denuncias Yo tengo que estar pendiente de Alessandro Ahí viene ¡Ahí viene el nubio! ¿Qué pasa? Nuestro señor presidente se puso mal ¿Cómo que se puso mal? ¿Qué le pasó? Un terrible dolor en el pecho Y el hecho se lo tuvo que llevar a la clínica Esta mujer va a pagar por todo lo que hizo Y como lo haga, yo voy a recuperar toda mi vida y mi tranquilidad Se me desgara el alma Deseo Deseo